Hola amigos de YouTube, María Montt con ustedes y en este video les voy a explicar cuál es el error número uno que cometen la mayoría de los vendedores de Amazon. Pero primero les quiero contar que acabo de hacer un video en mi página de Facebook regalando absolutamente gratis el curso de Shopify y con Crash para todos ustedes que saben. Estoy regalando. Lo único que tienes que hacer es participar. Voy a dejar el link abajo de este video para que puedas ir a ver ese video y para que puedas participar para poder así ganarte el acceso de forma ilimitada también al grupo de Facebook, a mi ayuda para poder vender en Shopify en mi otro curso de Ecom Crash. Voy a dejar el link acá abajo de este video para que participes. Y ahí dentro de ese video podrás ver el descuento que estoy haciendo únicamente por esta semana para todos ustedes que me han pedido por favor un cupón de descuento para ingresar al curso de Ecom Crash. También lo voy a dejar en el link aquí abajo. ¿Ok? Pero ahora vamos a hablar de Amazon y cuál es el error número uno que comete la mayor cantidad de vendedores en Amazon. Y es enfocarse en aparecer en la primera página. Escúchame bien. Es distinto lo que te voy a decir. Si es que ya lo había escuchado antes, la razón es lo que importa. ¿Por qué no todos los que aparecen en la primera página venden? Te puede parecer extraño porque siempre has escuchado que el objetivo es llegar a la página número uno para así ganar miles y miles de millones. Y la verdad es que no es así. Te quiero mostrar este ejemplo. Por ejemplo, la keyword que es Bike Light. Un término muy común. Muchas personas que buscan este producto y obviamente tiene muchísimas ventas al mes. Si yo utilizo mi aplicación de Jungle Scout, que la obtienes con descuento especial únicamente en el curso de Amazoo Academy, podrás ver que estoy en la página número uno y no todos venden. Bueno, todos venden, pero por ejemplo, este vende menos de 5, este vende menos de 5, este vende 3.000, este vende 1.000, etc. María, ¿por qué están estas diferencias? Están todos dentro de la primera página de esta gran keyword dentro de Amazon. Explícanos, por favor. Y la verdad es que esta es la respuesta. Las personas que entran a Amazon no pueden ver, no pueden tocar tu producto. Por lo tanto, es tu deber el presentarle tu producto lo más atractivo posible. Cuando digo atractivo, hay una cosa especial que tienes que hacer. Por ejemplo, si yo soy una madre y estoy buscando este producto porque mi hijo se vuelve todos los días de la escuela y está oscuro y quiero ponerle esta luz en su bicicleta para que no le ocurra ningún accidente. Seguramente estoy buscando quizás este producto que lo primero que yo me fijo es la imagen, luego me fijo en el precio y luego me fijo en los reviews porque eso ya está estudiado. Lo primero que llama la atención es la imagen de tu producto. Pero si yo soy una madre y estoy buscando algo específico, probablemente estoy buscando una luz que sea extremadamente brillante. ¿Por qué? Porque no quiero que tenga problemas. Y entonces, al ver, veo esta palabra y sale powerful. Puedo ver que es más brillante que el resto. Eso es lo que puedo inferir. Y además me agregan una luz trasera gratis. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es poner los beneficios de tu producto en el título. No te enfoques en el título de tu producto que esté lleno de keywords y palabras sin sentido solamente para rankear. Porque piensa que el 80% de las personas que están comprando en Amazon lo compran desde sus teléfonos celulares. Ya día a día son menos las personas que están abriendo sus computadores para comprar. Entonces, se le ocurrió a la mitad del día que necesitan esta luz para la bicicleta de su hijo. Van a ir a su celular, van a buscar en Amazon y van a hacer este movimiento lo más rápido posible. Por lo tanto, tú tienes que ser lo suficientemente astuto de presentarle ese beneficio que tiene tu producto, que ellos andan buscando en el título de tu producto. Ahora, lo que tú quieres es que ellos hagan clic en tu producto. Esa es tu mayor misión. Una vez que ellos ya hagan clic en tu listado, ahí entran en juego las imágenes y ahí entran en juego las tres primeras bullet points de tu listado. Si tú vas a tu celular, verás que en Amazon únicamente te permite ver fácilmente las tres primeras opciones. Por lo tanto, tienes que vender tu producto en estos tres bullet points. ¿Y cómo lo vendes? De nuevo, con los beneficios. ¿Qué cosas destacan de tu producto? ¿Qué cosas no tiene tu competencia? Etcétera. Y para eso, el error más común que cometen los vendedores en Amazon es que no conocen a su público, no conocen a su audiencia, no conocen su mercado. Piensan que esto es llegar, poner un listado y vender. Y la verdad es que puede ser. Hay productos que no necesitan mucho análisis y simplemente se venden. Pero la mayoría de los productos tú tienes que pensar a quiénes están llegando. ¿Quiénes son tus compradores? ¿Qué necesitan tus compradores? Y las tres cosas más importantes de tu producto o los beneficios mayores que tenga tu producto, los tienes que poner dentro de los tres primeros bullet points. ¿Ok? Además, obviamente, de lo que todos ustedes ya saben, de que tienes que tener imágenes lo más, ¿cómo te digo? Lo más reales posible. Porque como te vuelvo a decir, las personas no pueden tocar tu producto. Por lo tanto, son las imágenes quienes van a ser la tarea de poder visualizar a la persona con este producto en sus manos. Pero el error mayor, como vuelvo a repetir, es que muchos de ustedes se están enfocando en aparecer en la primera página. Y la verdad es que eso no debería ser tu preocupación. Tu preocupación sería poner los mayores beneficios que tiene tu producto dentro de tu título y en letra grande. Porque eso va a llamar la atención de las personas que en cinco segundos quieren resolver su problema, quieren comprar el artículo y olvidarse de eso. Porque esos son los compradores en Amazon. Compradores impulsivos. ¿Ok? Entonces, si tú estás vendiendo un producto en Amazon y no estás utilizando esta estrategia, te pido que pienses primero en tu producto. ¿Qué es tu producto? ¿Qué es lo que ofrece? ¿Cuáles son las características principales y los beneficios principales? Y el mayor beneficio lo tienes que poner dentro de tu título, más bien al principio, para que las personas lo puedan llegar a ver. Eso es número uno. Y dos, tienes que fijarte en tus tres primeros bullet points porque esos son los que las personas ven en su celular. Muchas personas me han contactado preguntándome cómo enviar tráfico desde Facebook, desde Google a su listado de Amazon. Y la verdad es que quiero hablar de esto porque es muy importante que ustedes sepan que Amazon castiga los listados si es que tú envías tráfico y ellos no compran. ¿Ok? Eso es algo muy importante. Eso se llama el conversion rate o la cantidad de personas que al hacer clic compran en tu listado. Amazon quiere que... El ideal de Amazon, obviamente, sería que la mayor cantidad posible de personas que hagan clic en tu listado finalmente compren. Por lo tanto, si no has hecho estas técnicas y no sabes bien cómo estructurar bien tu listado de tu producto en Amazon, lo que va a pasar es que puedes recibir muchos clics, pero finalmente nadie va a comprar. Y eso no solamente estarás gastando dinero en los anuncios, tanto dentro de Amazon como en Facebook o en otras plataformas, sino que Amazon mismo va a castigar en cierta forma, entre comillas, tu listado. Y lo va a arranquear más bajo, lo va a mostrar menos. ¿Ok? Entonces, más allá de enfocarte en qué lugar de la primera página, segunda, tercera página está tu listado, tienes que enfocarte en el título, en poner esa palabra que tu comprador está buscando. Waterproof, qué sé yo, powerful en este caso. ¿Qué palabra es el mayor beneficio que tiene tu producto? La pones en letra grande dentro de tu título y luego, obviamente, dentro de un listado absolutamente optimizado, como hablábamos, con buena fotografía y sobre todo con los tres primeros puntos acá o bullet points que muestren los beneficios de tu producto. Qué lo hace distinto a tu competencia, qué lo hace único, será la calidad, etc. No tengo idea, velo tú con tu producto. No te preocupes tanto de la descripción, porque la verdad es que la descripción pocas veces la leen, a menos que sea un producto muy específico y estén buscando características muy particulares. Pero en la mayoría de los productos, de los productos que comento en el curso de compra impulsiva, porque esos son tus compradores, tienes que enfocarte en los beneficios, tienes que vender tu producto. No solamente por poner un producto en Amazon, este se va a vender y tú vas a ganar millones, porque la verdad es que eso no es así. Así que espero que te haya gustado este video. Recuerda, analiza tu producto, ve quién es tu audiencia y cuál es el mayor beneficio que tiene tu producto. Pones esa palabra dentro del título, en mayúscula, que resalte, que llame la atención de las personas para que ellos puedan hacer clic. Y luego tienes que vender ese producto dentro de tu listado, con las fotografías y con los tres primeros bullet points. Así que eso es todo, amigos. Espero que pongan a prueba todos estos tips. No se enfoquen en rankear su producto, porque la verdad es que van a tener experiencia en que su producto está en la página 20 para cierta keyword y aún así genera ventas. Así que lo más importante es que Amazon vea que las personas que llegan a tu listado finalmente compran. ¿Ok? Eso es todo. Recuerda visitar el link abajo de este video para ver el Facebook Live que hice en mi página de Facebook, explicando sobre mi curso de Shopify con el descuento especial y sobre el concurso para ganarte el acceso ilimitado absolutamente gratis, además de acceso al grupo de Facebook y a mi ayuda personal. Eso es todo por el día de hoy. Espero que tengan un excelente fin de semana y ya nos estaremos viendo luego con otro video acá en este canal. Un saludo grande y estén muy bien.